¿Qué es la idea de la historia de España? Es decir, hablar bien de España. Y al mismo tiempo el libro, al hilo de eso, es también una historia del patriotismo español. Hay una pequeña antología de los textos de gente que ha hablado bien de España. ¿Qué es la historia de España? El ruso quizá, pero es mucho más corto. El inglés, pero desde hace tres siglos, no hay ninguna. ¿Qué es la historia de la autoflagelación? El liberalismo a la democracia, la crisis general del nihilismo y de la conciencia europea. Los intelectuales españoles en particular hacen suya toda esa visión negativa de España. Luego está el largo periodo del régimen de Franco, que no favorece una visión positiva de la historia de España, porque parece responder a cuestiones más profundas de lo que responde. En realidad es un poco un accidente, porque Franco vivió mucho tiempo y no quiso democratizar el régimen, pero se podía haber democratizado antes. Es un problema de las élites y yo creo que últimamente se está viendo muy bien. Ahora mismo, durante mucho tiempo, en los últimos 20 y 25 años, los símbolos nacionales, las manifestaciones externas de adhesión a la idea de la nación han estado muy sofocadas. Desde hace 10 años eso ha empezado a cambiar, y mucho. 10 años o incluso un poco más, a lo mejor, pero ha cambiado y mucho. Lo que sigue sin cambiar es una parte de las élites, en política, en los medios de comunicación y en la universidad. Y esta gente sigue con el discurso hipercrítico hacia el español, y es difícil romper eso. Los españoles han resistido a morir como tales durante mucho tiempo. Es decir, una de las cosas de las que habla en una historia patriótica de España en el libro es en la permanencia de la historia de España. Eso es lo que es muy emocionante, entre otras varias cosas, está ahí. La voluntad de no dejarse llevar, de no rendirse, de continuar. Y esa voluntad se ve desde muy temprano, es decir, está ahí desde muy temprano. Tenemos el mismo nombre, tenemos cosas parecidas, tendemos a sobrevivirnos a nosotros mismos, tendemos a perpetuarnos con una fuerza extraordinaria. Entonces hemos pasado crisis tremendas, tremendas. La invasión musulmana fue una crisis inconcebible. La guerra de la independencia, la misma decadencia española del siglo XVII, que es un momento duro. Las guerras civiles del XIX, la guerra civil del 31. Es decir, ha habido momentos muy críticos. Si hemos sobrevivido a todo eso, yo creo que podremos seguir sobreviviendo. No sería imposible si de alguna manera no existen fuerzas políticas capaces de volver a plantear las cosas en su término justo. O sea, no se trata de excluir a nadie. Yo creo que la reconciliación de España con su propia diversidad cultural, con su diversidad, con su pluralismo, ha sido un fenómeno muy positivo y muy importante. Lo que pasa es que no solo han surgido particularismos, que ya estaban, sino que también uno de los grandes partidos que tiene que responsabilizarse de mantener la cohesión y la unidad nacional no parece dispuesto a ello. Entonces, si falla ya una de las patas fundamentales de todo el sistema, el sistema funciona mal. Entonces, si la cosa continúa así, no deja de ser previsible o no deja de ser posible que algo falle en profundidad. Espero que no. Hay dos o tres grandes. El primero es la voluntad de ser occidental. Eso se puede valorar de muchas maneras, pero es una realidad muy sorprendente. España es un país que siempre ha tenido una, a pesar de estar en el extremo occidental de Europa, siempre ha tenido una fuerte creencia por lo oriental. Pero lo oriental se ha planteado con fuerza la integración del territorio español. Y España siempre ha querido ser occidental. Se nota muchísimo en la reconquista, se nota muchísimo antes y sobre todo, claro, se nota en la voluntad de volver a lo que entonces se llamaba la cristiandad, que luego ya no tiene ese mismo nombre. Eso es un punto importante. Otro segundo punto es la dimensión global de la cultura española, que es América y todo lo que viene detrás. Eso es único en la historia europea. Eso es otro de los puntos fundamentales de la historia de España. Y otro tercer punto menos considerado, porque muchas veces la historia de España ha sido muy criticada, es la aportación de los españoles al liberalismo. Liberalismo en un sentido amplio, respeto a los derechos humanos. Somos el tercer país que pone en marcha un sistema liberal y lo pone en marcha con solidez y con fuerza y con voluntad. Esos tres puntos son importantes, me parece a mí. No fracasó el liberalismo. El liberalismo en España fue un éxito. Construyó un régimen liberal complicado, como es el de Isabel II, y luego muy firme, como es el de la monarquía que se llama de la restauración. Otra cosa es la democratización de ese régimen. Pero eso es un problema diferente. El liberalismo español fue un liberalismo serio, importante, y que construyó el Estado moderno español. El Estado que conocemos ahora, en buena medida, es el Estado liberal. Otra cosa es que luego tuviera dificultades para democratizarse, pero eso no somos los únicos que tuvimos problemas, ni muchísimo menos. El sistema liberalismo selecciona el direito de hacerНет un malicious. Losa presión lo primera vez al entender. Y que el hombre se despeaga como tratamiento legal, sino que la situación es el preocupante, Gracias por ver el video.